¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana ingresó en un parón para dar paso a la fecha FIFA, en la cual el tri disputará el Final Four de la CONCACAF ante la selección de Panamá, por las semifinales del certamen internacional, el equipo que dirige Jaime Lozano. Para avanzar a la gran final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, la selección mexicana deberá ganarle a Panamá en el tiempo regular, tiempos extras o finales. En caso de avanzar, se verá las caras contra el ganador de la llave entre Estados Unidos y Jamaica. Ante este encuentro, el director técnico de Panamá, Tomás Cristianzen, dio a conocer su opinión de lo que será este duelo. Escuchemos lo que dijo. Final contra México muy difícil, donde tenemos que dar el máximo y esperemos que con el partido del día 21 podemos dar esa revancha, sobre todo la final de Copa de Oro que perdimos. Al final, nuestro meta es el Mundial 2026, pero antes de eso hay torneos, la Copa Oro, la Copa América, esperemos un par de veces Nations League, todo. Vamos a ir a por todo. No hay ningún título que no queremos aspirar a ello, pero queremos hacer un buen torneo, queremos poner nuestro sello en esos torneos y mostrar que pueden contar con Panamá para competir. Bueno, ¿ustedes qué opinan chicos? Veamos que el DT de Panamá, Tomás Cristianzen, respeta a la selección mexicana y este encuentro va con la mentalidad de ganar. Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!